¡Qué bien! ¡Ya casi llegamos! ¡Hola a todos! ¡Estamos en mi isla privada! ¡Así es! ¡Sin retos ni transformaciones! ¡Serán vacaciones lejos de la demencia de mundo raro! ¡Miren! ¡Hay muchas aves! ¡Atracando! ¡Oh! ¡Me empapé! ¡Da igual! ¡Traje toallas! ¡Busquemos el lugar perfecto en la arena! ¡No quiero cangrejos en mis piernas! ¡Me dan ñañaras! ¡Tal vez por aquí, cerca del bosque y lejos del agua por los tibu... ¡Oh! ¡Es un tiburón! ¡Oh! ¡Ay! ¡Perdí las ganas de nadar! ¡Voy a colocar la sombrilla por aquí! ¡Tin! ¡Mi hielera repleta de Coca-Cola y gaseosas Creeper! ¡Y claro! ¡Un inodoro! ¡Lo pondré lejos de la base! ¡Ah! ¡La toalla! ¡Un momento! ¡Ah! 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 ¡Ah arbustos aquí les voy no hay nada bueno tomaré una siesta luego haré una choza por si ya saben la lluvia o los zombies si voy a cortar madera ya casi esto es mucho mejor que los retos de rojo ahora puedo sentarme y relajarme más tarde voy a nadar en el océano y sólo tengo que evitar a los tiburones y sabía que vi algo me seguiste estabas en mi bote porque viniste hablar y vivimos aquí eso no es cierto estuve aquí varias veces y jamás te había visto arruinas mis vacaciones todos los critters viven aquí azul que quieres conocerlos y dog day ya te vi es un placer soy dog day ahora lo sabes olvidé que es más alegre que eso díganme que sólo son ustedes no quiero ser niñero de critter estamos todos sí lo que me gusta es chambear los critters chambeamos mucho no no haremos nada nada de chambear hay que relajarnos saben qué significa es tu casa y relajarse no esa es mi choza no pueden no 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 es suya no la usarán amigos adoro a mis amigos es una reunión ya tenemos casas qué hago a ver oigan escuchen yo ella es bobby abrazoso es muy amable el es dog day y ella es bob y abrazoso y el cerdo escuchen yo los conozco buenos días no puedes escuchar escuchen me vamos a relajarnos y pasarla bien nada de locuras alto te acaso tiene hay que chambear no podemos holgazanear vamos vamos a dormir o comer sándwiches yo quiero no es hora no es hora vamos alímense corre 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 tengo que ir al baño ay usaron mi inodoro fui yo amigo hola catnap oye hagamos un trato haz que se duerman para jugarles una broma qué dices suena bien no quiero que veas suena bien cadnap mi casa en el bosque oye te daré una cosa bueno está bien azulito chicos reúnanse vamos a tengo ídolos vamos a reunirnos en el poste y adorarlo miren ese poste si bailes es algo como donde dog day poste 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 sí el poste es genial el poste es genial qué significa esto dog day acércate vamos dog day más cerca más cerca acércate ahora buenas noches perfecto este es el plan los llevaremos al bosque eh cadnap me hablas a mí intento dormir los tengo falta poco arándano pero que bien que les diste de comer se están pedoreando acaso tu poder causa pedo sin control si es un efecto secundario sabes es una caverna tienes una casa que demonios es rentada es de tiempo compartido se quedarán en tu casa y nos divertiremos descansando el perro es hiperactivo así que eso abre la puerta eso es listo cadnap sal 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 vamos vamos ya voy arándano tú tranquilo bien ciérrala si ya voy muy bien a explorar ya es muy tarde ven arándano este es mi lugar favorito falta poco espero que sí es una montaña rusa se ve toda la isla espera que bella vista no creo ahí abajo hola es ay no es hoggy woggy que qué quiere llevarnos de vuelta oye aquí arriba hoggy hoggy oye tu arándano que no nos vea quiere llevarnos a la guardería no que pasa en esta isla cadnap a no entiendo que diablos pasa y porque quiero quedarme de vacaciones jajajajajajaja es porque el capítulo tres está por salir y no querías no quiero ser un critter quiero ser un gatito del bosque ¡Tú tendrás fama y gloria por... En fin, como te decía, Jerry, ¿puedo meter 37 pelotas en mi trompa? ¡Hola! ¡Hola! ¿Y qué pasa? ¿Eres un critter calmado o como Dogdai? ¿De qué hablas? ¿Veniste a la fiesta? Quiero que Jerry entre, pero no sabe nadar. Eso... ¡Oh! ¿Está bien? Este día fue muy raro. Vine de vacaciones para relajarme sin retos ni nada. Oye, ¿quieren saber algo gracioso? Toda esta agua estaba fría hasta que me hice pis. ¡Es un correo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¿Escondes fugitivos? ¿Qué? ¿Fugitivos? ¡Adiós, Azul! ¡No! ¡Siempre vengo aquí para tomar mis vacaciones cuando... ¡Eso es malo! ¿Quién y Willy los buscan? ¡Ah! ¡El dragón! ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cielos! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Debería volver a mundo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y el otro? ¡Vamos! ¡Dime! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hoggy! ¡Hoggy! ¿Qué estás haciendo con ese pollito? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¡Los estoy cazando! ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Sí! ¡Están por doquier! ¡Escaparon del capítulo 3! ¡Ah! ¡Escucha! ¡Necesito ayuda! ¿Me ayudas? ¡Hoggy! ¿Y si no quieren ir al capítulo 3? ¿Qué tal si quieren vivir sus vidas en paz? ¡Sin episodios! ¡Ni FANS! ¡No! ¡Lástima! ¡Le divertimos mucho al capítulo 3! ¡Debe salir! ¡Quieran o no! ¡Tu marca murió! ¡Te da celos la fama de los amigos Sirix! ¿Así? ¡Y ahora quieres! ¿Y su capítulo 3? ¿Dónde está? ¡Aún no sale! ¡Corre, Poquito! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Corre! ¡Eres libre! ¡Vete! ¡Ah, mi cabeza! ¡Cómo te atreves! ¡Te encerraré! ¡Como pudiste usarlos para el trabajo sucio de tu capítulo 3! ¿Qué haces? ¡A la granja! ¡No hay puerta! ¡Ni modo! ¡Se desmayó! ¡Iré por los critters! ¡Los dejé! ¡Pollito! ¡Vete! ¡Corre, tarado! ¡Volviste aquí! ¡Oye! ¡Tú! ¡Regresa! ¡Corre! ¡Corre! ¡No sabes lo que les espera! ¡Vamos! ¿Y eso? ¡Vámonos! ¡Es Catnab! ¡Deprisa, pollito! ¡Ustedes tienen que volver a Poppy Playtime! ¡Catnab! ¡Derribé a Hoggie! ¡Está en camino! ¡Quiere atraparnos! ¡Está usando... ¡Dejenos salir! ¡Abra la puerta! ¡Escuchen! ¡Antes que nada! ¡Perdón! ¡Quiero disculparme! ¡No sabía que estaban huyendo! ¡Yo escapé de rojo varias veces! ¡Así que puedo entenderlos! ¡Hay algún escondite! ¡Hoggie nos busca! ¡También Kizzy! ¡Con un dragón gigante! ¡Qué! ¡Sé qué vamos a hacer! ¡Vamos chicos! ¡Hoggie nos persigue! ¡Tenemos que ir a mi casa! ¡Vengan por aquí! ¡Séganme! ¡Bien! ¡No! ¡Suena bien! ¡Por el camino! ¡Manténganse alerta! ¡Hoggie podría estar donde sea! ¿Qué tal? ¡No! ¡No dejes que nos lleve! ¡Es en serio! ¡Es horrible! ¿Qué les hizo chicos? ¡Tú eres Bobby! ¡Averiguaré! ¡Esperen! ¿Es tu casa Dog Day? ¡Ah! ¡Miren! ¡Hemos llegado! ¡Es el peor escondite! ¡Hoggie Woggie está como a 20 bloques! ¡Hay otro lugar! ¡Algún otro escondite! ¡Alto qué! ¡Chicos! ¡Están cerca! ¡No sé! ¡La cueva de Bobby! ¡Chicos! ¡El agujero! ¡El agujero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Parece una locura! ¡Pero mira! ¡Ah! ¡Así viajamos! ¡Esperen! ¿Qué? ¡El agujero! ¡Bueno! ¡Si es mejor! ¡Salten! 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 ¡Va la de la caja! ¡Ay! ¡Cielos! ¡Bien Hoggie! ¡Hasta otra vida! ¡Ay! ¡Espero que no haya visto! ¡Ay Dios! ¡Un hoyo! ¡Ahí voy chicos! ¡Oh! 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 ¡Ya bajaron! ¡Oh! ¡Gracias por venir con nosotros Azul! ¡Estamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡A salvo! ¡No querían huir de Poppy Playtime! ¡Es el capítulo 2! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Gritters! ¡Los busqué por todas partes! ¡Venga! ¡Ah!